Escoltas de la Unidad Nacional de Protección en Arauca, UNP, realizaron plantón por el asesinato de dos compañeros en el departamento del Chocó. También denunciaron el asesinato de cuatro compañeros en Arauca. Los escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, en el departamento de Arauca, realizaron un plantón con el fin de rechazar el asesinato de dos de sus compañeros en otra región del país. Todo sí, como mesa intersindical acá en el departamento de Arauca y como presidente del sindicato Sin Proced, rechazamos un rechazo total a estos mil asesinatos de los dos compañeros en el departamento del Chocó. Aparte de eso, quiero dar también a conocer que el departamento de Arauca no es excedente de estos asesinatos. También compañeros han caído en su labor. Y rechazar ya que el gobierno nacional, aún al gremio de escoltas, no quiere decir que esta labor es de alto riesgo. O sea, no quiere reconocer que nosotros los escoltas a nivel nacional, nuestra labor es de alto riesgo. Luis Enrique Cárdenas, presidente del sindicato de los escoltas de la Unidad Nacional de Protección en Arauca, dijo que rechazan el secuestro y el asesinato de sus compañeros. Realmente no soy el indicado para decir cómo fueron los hechos. Simplemente nosotros estamos rechazando el primero que fue el secuestro del compañero y luego el vil asesinato. Aparte de eso, también acá en el departamento hemos tenido varias retenciones de compañeros y a nivel nacional. Y denunciar también el asesinato del compañero entreguido Cauca, que fue el compañero Fabián Rivera, los compañeros Robinson Romaña y Jairo Rondón en el departamento El Chocó y aquí en el departamento de Arauca nombrar al compañero Ariel Delgadillo, al compañero Milton Escobar, al compañero Alessandri Guzmán y al compañero Ezequiel Méndez Oliveros, compañeros que fueron escoltas y pertenecían a nuestro gremio sindical. El líder sindical de la UNP manifestó que la Unidad Nacional de Protección no les da las garantías suficientes. Realmente nosotros no tenemos garantías por parte de la Unidad Nacional de Protección y el gobierno que realmente siempre dice que van a implementar más en la parte operativa, pero esto viene, déjame, cinco años atrás. Nosotros nunca hemos recibido realmente una parte operativa para poder ejercer bien nuestros esquemas de seguridad, para implementar aún mejor los esquemas de seguridad. Inclusive ya las camionetas no son de alta gama, como antes lo eran. Siempre se ha peleado para que hayan armas de apoyo, nunca se ha logrado eso. Y realmente estamos esperando eso, que la Unidad se pronuncie, porque hasta el momento simplemente se ha sacado un comunicado de condolencias, como siempre lo hace con estos hechos cuando aparecen compañeros asesinados en todo Colombia. Los escoltas de la Unidad Nacional de Protección se están convirtiendo en objetivo militar por parte de los grupos al margen de la ley. Desde hace más de tres años venimos siendo víctimas, siempre lo he dicho yo en las declaraciones. Desafortunadamente nosotros cumplimos con un contrato que es prestar y salvaguardar la vida de los protegidos, personas que tienen esquemas por parte del gobierno en cabeza de la unidad. Y hemos dicho que nos saquen del conflicto armado. Vuelvo y digo, nosotros cumplimos simplemente con un contrato. Nosotros no somos civiles, no pertenecemos ni a la policía en el ejército. Cumplimos con un contrato de labor a obra contratada, el cual se nos ha asignado personas que tienen sindicales, periodistas, personas que tienen que ver con la política, restitución de tierras, lo que tiene que ver con muchas personas que en este momento les están dando esquemas de seguridad, pero les dan esquemas de seguridad y realmente no les dan la garantía de los escoltas para poder prestar un servicio de protección. Los escoltas de la Unidad Nacional de Protección en Arauca realizaron el plantón en la plazoleta de la Asamblea Departamental.